¡Suscríbete al canal! Pero no ve muy fea la cosa tampoco. Es normal. Cagalo, el abogadito no. No, me lastima. Milton, muchas gracias por haber contratado a un ortopedista. No, mi amor, estás en las mejores manos. Bueno, Milton, pero yo no voy a tener con qué pagarlo, ¿yo? Este quien te está cobrando, mi amor. Más bien utiliza ese tiempo para que te recupere eso. Si reflexiones bien, mi amor, ¿quién es el hombre que te quiere? Que se preocupa por vos, que te cuida. Que quiere que seas feliz, bebé. A ver, a ver, ¿qué fue, mamá? Si la enferma soy yo, ¿qué pasó? Mi amor, es que a mí no me gusta que ese tipo haya pagado al doctor. Yo sé, pero ¿qué hago? ¿Yo cómo le voy a despreciar que me esté pagando un ortopedista que me está haciendo sentir mejor? Mi vida, yo no creo en las buenas intenciones de ese tipo. Yo creo que él organizó todo este atentado para después quedar como un salvador. No, si le mataron a su propio abogado. Ay, piquicita, por Dios, es Milton Jiménez. Él ha hecho esto durante años, ha matado gente, ha eliminado al que sea, a cualquier precio. Un tipo como esos no tiene escrúpulos. ¿Qué opusión, mamacita? Milton, necesito saber una cosa. Hasta dos, preciosa, contá, contá. ¿Usted tuvo que ver con lo que me pasó a mí y lo que le pasó a su abogado? ¿Pero qué? ¿Qué le están dando en esa clínica? Si no gano, ¿qué, mi amor, que está como atembada? No, 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 señor. Para que vea que no, yo estoy muy lúcida. Lo que pasa es que a mí me parece muy raro, Milton, que usted supiera que yo estaba acá en la clínica. Que usted estuviera tan bien informado. Sí, eso es noticiero, es mentira. Aquí nadie lo ha visto. Lo único que ha visto eso es usted. Y ¿sabe qué es lo que me parece más raro que él? Y usted ni siquiera va a preguntar a quién me había atacado. Es porque usted ya sabía, ¿cierto? Déjala paranoia, sí. Respóndame la pregunta. ¿Tiene o no tiene que ver Milton Jiménez? No, es que no me gusta que me estés andando hablando con ese tonito, ¿oís? No me gusta que me alcen la voz. Admítalo, Milton. Milton, usted quería solucionar esto como solución a todos, ¿cierto? Por eso me mandó a matar a mí y mandó a matar a su propio abogado. Mira, ¿sabes qué? Vos te portaste muy mal conmigo. Me trataste de envenenar. Y sin embargo, yo no te mandé pelar. ¿Y entonces cuál era la idea conmigo, Milton? ¿Qué, darme una cicatriz de por vía? ¿Dejarme como paralítica? ¿Qué? Milton Jiménez es el peor asesino que hay en este mundo, ¿me entendió? Usted es un asqueroso. Ojalá sus enemigos lo encuentran y lo hagan sufrir tanto más como usted me ha hecho sufrir a mí y ha hecho sufrir a tantamente, Milton. Ojalá lo maten, lo encuentren y se pudra, ¿me entendió? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Deja de decir unas cosas que se oyen tan feo, ¿me? Descansa, relajate y mañana charlamos bien bacano, ¿sí? ¡Cállese, Milton! Usted se me vuelve a acercar. Y yo se lo juro, por Dios, Milton, que lo sape. Así que quedes en donde quiera que esté, quedes en Venezuela, quedes escondido como la cucaracha que es, ¿por qué lo sapeó, Milton? A mí no me terminás, que vos y yo vamos a estar juntos toda la vida, ¿me entendés? ¡Juntos! Y esta vaina de terminar es cuando yo diga, cuando a mí se me dé la regalada gana de terminar, ¿me entendés? Cuando yo quiera, porque yo soy tu dueño, ¿oíste? ¿Qué hubo? ¿Nada que comunica el primo? No, señor. Estaba haciendo como ahora, ¿no? Llamalo a ver. Vea, buzón de nuevo, mi cabo. ¿Buzón? Señor. Cabo, el primo en televisión. ¿Estás hablando del primo? Subile, subile. Álex, el primo, fue abatido con un grupo de narcotraficantes colombianos que aparentemente hacían negocios ilegales en el territorio nacional. El intercambio de disparos se presentó en las inmediaciones del complejo turístico a Caguaya. Se fue Morales, patrón. Póngale la firma que fue ese man. Claro, estaban esperando al primo ahí. Y de buena a nosotros, mi cabo. Porque si hubiéramos estado ahí también caemos nosotros. ¿Ah? ¿Qué pasa, cabito? ¿Qué pasa, cabito? Siéntelo. Paso, patrón, pilas, pilas. Venga, mi cabo. Piazo. ¡Un médico! ¡Un médico, rápido! Enfermera, ¿dónde está la paciente Vicky Puerta? ¿Le cambiaron de habitación? No, doctor. La paciente hace más de una hora que salió. Incluso iba con la mamá. Pero, ¿cómo así? Sí, doctor. La paciente la dieron de alta. Ay, hijita, no sé cómo hicimos para volarnos esa clínica. Yo pensé que ese señor iba a tener gente esperándonos afuera, mi amor. Yo sé, mamá, yo también. Vos, mamá, me recuerdes por lo que soy y no por las cosas que hice. No, todavía nos pillamos. Ya quiero, Milton. ¿Otra vez ese señor, mi amor? No, 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 no. Yo espero que este sea el último mensaje que ponga este lujo en general. Uy, mi amor, ¿y ahora para dónde cogemos contigo? Usted, ojalá supiera, mamá. Listo. Desayunito cabito. Mira. Mirá. Mirá, mi herche enemigo, el poderoso Mario, míralo. Solo como un perro, frágil, como una nena. Quien lo ve, diría que no mata ni una mosca. ¿Ese sabe lo que le espera en mi Holandia? Por lo menos 20 o 30 años no le quitan de encima, ¿cierto? Y no es más mío. Toda la vida luchando para terminar así no paga. Por eso ya tomé una decisión. ¿Qué? ¿Para Colombia o qué? Para que me pase lo mismo que este. Prefiero estar muerto a estar encerrado en inglés. Pues por eso, ¿sabe qué? Me voy a morir. Pero vos, ¿por qué decís eso, cabito? ¿Por lo del cáncer o qué? No, ya, por eso no. Necesito una muerte subida. Una muerte expresa. Un falso positivo. ¿Sabes qué? Conseguime unos forenses aquí. ¿Forense? ¿Para qué forense? Aquí en Venezuela. Yo después te explico. Conseguímelos aquí en el pueblo, ¿sí? Listo. Y llámame al Bambi y al Gurre que vengan. ¡Bambi! ¡Gurre! Hásele, hásele que el cabrón lo necesita. Contame, cabrón, porque somos buenos. Paren bolas. ¿Ustedes se acuerdan de la finca esa que nos tomamos el otro día? Que le dimos piso a esa gente. Sí. Necesito que vayan, desentierren. Y se me traigan el más parecido a mí. Eso va a quedar entre ustedes dos y yo. Y es en bombas. Que no se vayan a enterar ni manteco ni nadie. Y que nadie en esta finca entera. Lo traen tapadito y me lo traigan a mí. Lo entran por la parte de atrás de la boca. Después les explico para qué es. De una cabo. Que me la ocurre. ¿Qué veré? ¿Qué veré? Como que me está enloqueciendo el patrón, ¿no? Pero, hermano, el que manda, manda aunque mande de mal, ¿sí o no? Eso sí es verdad. Vení. 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 Vení, aquí está. ¡Qué tal, perezones! Dale, hombre, a jaltar la llena. ¡Ságalo rápido! ¡Colo, partizco, lo partizco! Vení, hombre, al lado. ¡Somos pesados! ¡Muertos y pesa! ¡Y bien flaco, no! ¡No miraron que jamás ya estás codrido, hermano! ¡Vamos! ¡Muertos y pesas! ¡Vamos! 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 ¿Qué hubo, amigo? Pa, ¿qué hubo, pa? ¿Vos en qué andas, hombre? Por aquí en la finca de Caminito de Paseo. No te pongas a buscar fierros allá, que allá no hay nada, ¿oís? Fresco, pa, que no estoy buscando nada, hombre. Te dije que estoy de paseo. Eh, Milton, no se me caso, sí. Ponete a estudiar, saca adelante esa carrera. Graduate. Saca la cara por la familia, hombre, ¿sí? Ay, pa, pero mira, ¿de qué sirve ser doctor o profesional en este país si nunca voy a tener la plata que vos tenés? Haceme caso. Todo en esta vida no es plata, mijo. Yo sé por qué te lo digo. Uno la pasa haciendo plata y después no tiene tiempo. O después con tanta plata ya le entra un desespero peor, porque no saben qué gastársela. Tratar de ser un ciudadano ejemplar. Camellar por la vida legal, conseguir tus cositas, con tu carrera, hombre. Tratar de ser un buen ciudadano. Y después un papá, y después de pronto, no sé, hombre, un buen abuelito, lo que sea. No como yo. Yo fui toda la vida a una escoria y me pasé la vida echando bala, hombre. Oiga, vení, pa, y es que, ¿vos por qué me estás hablando a mí con tanto sentimentalismo, hombre? ¿Estás trabado, borracho, guambas? Perdóname en todo caso, que no pude estar con vos en los momentos en que me necesitabas, hijo. Pero bueno, no te ocurre en esta, pronto es la otra, ¿oís? Cuida mucho a tu mamá, cuídate mucho a vos y cuida al tío Gildardo. Oiga, pa, ¿y vos por qué te estás despidiendo? ¿Es que te vas de viaje o qué? Bendición, mío, que la Virgen me lo acompañe, mío. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, pa? Pa. ¿Listo, patrón? Ya los forenses están adentro. ¿Les pagaste bien? Bien. Pero, disculpe, mi cabo. Lo que no entiendo es cuál es la idea acá. Sencillo, mío. Ven, mame. Paren bolas. Ese man que hay ahí, soy yo. ¿Listo? Es que, ¿qué? Va a simular su muerte, patrón. Y mi llave, como Hitler. ¿Acaso Hitler está vivo? Eh, de pronto, de pronto. Eh, no sabemos. A lo mejor el man se murió de cuchito por allá, en Aruba. Y todo el mundo pensó que se había suicidado. Eh, aquí va a ser la misma vaina. Párele, bolas. Alguien entró a este resort, aquí en Venezuela. Me cogió a mí desprevenido. ¿Eh? Me metió... Cinco tiros. Manteco trató de defenderme, pero... Teco, yo te agradezco mucho. ¿Sí? Tú has sido muy buena escolta conmigo. No te preocupes por tu familia, que no le va a pasar nada, ni le va a contar nada. Eso era todo. Necesito que en Colombia crean que estamos muertos. ¿Listo? Ustedes dos riegan el chisme. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, huevo? No, ni idea. En esta bodega aledaña al complejo turístico, se presume que está el cadáver de Milton Jiménez, alias El Cabo. Uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia y quien estaba siendo buscado por las autoridades. En estos momentos se dice también que falleció junto a él, alias Manteco, uno de sus escoltas más cercanos. Aquí tenemos precisamente las primeras imágenes. Una declaración, por favor. Chamo, no puede grabar. Chamo, no puede grabar. Chamo, Chamo, no puede grabar. Que no puede grabar. Tranquilo, Cabo, tranquilo. Lo que pasa es que los forenses necesitan las huellas dactilares. No puede grabar. Mucha atención, noticia de última hora. Se presume que el narcotraficante Milton Jiménez, alias El Cabo, jefe del cartel del Pacífico, habría sido asesinado en Venezuela. Su cuerpo sin vida fue hallado al lado del de su fiel escolta, alias Manteco, en un lujoso hotel ubicado en la zona turística de Mérida. Se desconoce qué hacía el capo en el vecino país o quienes lo asesinaron, pero han surgido varias hipótesis, especialmente una que apunta a que habría sido ultimado por sus hombres de confianza, los llamados enterradores, quienes lo habrían traicionado para apropiarse de los multimillonarios negocios ilegales que manejaba. Esperen más adelante la ampliación de esta noticia con nuestro enviado especial, Mario Gutiérrez. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Su propia gente! ¡Ah, tío! ¡Su propia gente, tío! ¡Perro de mierda! ¡Perro! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! ¡Mate! ¡Mate! ¡No! ¡No podemos hacer nada! ¡No, Dios mío! ¡Los voy a matar, tío! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! Decime una cosa, mogoyo. ¿Vos estás seguro que no tuviste nada que ver con la muerte de mi papá? Pero, pero, ¿qué le pasa a ese abuelto loco? ¿Qué insinúa? Ah, yo. Yo a su papá lo que vi lo estimaba más que a nadie en el mundo. Él era mi patrón y jamás habría permitido que alguien le pusiera un solo dedo encima, ¿me entiende? Entonces, ¿quién lo mató? Decime, parcero, ¿quién lo mató? Pues yo no sé, pero es lo que más me gustaría saber. ¿Qué pasó con la gente que estaba ya con él en Venezuela? No, pues, pues ellos ya llegaron, pero pues nada. Ya llegaron, ya llegaron esos asesinos. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a terminar siendo los culpables de la muerte del patrón o qué? Lo único que falta es que estos perros vengan y se enamoren de nosotros y nos rocien plomo hasta donde le sepa bueno, ¿sí o no? Fresco. El hijo del patrón es un puchipluma. Ese mano es un culicagadito pendejito. Es que ese mano si sea el hijo del cabo, ese mano es el cabo. Bueno, vos en eso sí tenés razón. ¿Pero qué? A ese culicagado toca tenerle la vista encima, hermano. Yo conozco muy bien a mi papá, parcero. Y yo sé que él no se va a dejar pelar de unos pinches traquetos. Y más, si son benecos. La chimba. ¿Dónde están? Ay, Jimenito, hombre. Cálmese. Ya, su papá ya está muerto. Y no lo podemos resucitar. Pero lo vamos a vengar, parcero. Cuento con vos. Con las que sea, usted sabe. Excelente, mi hijo. Excelente. ¿Y el mogoyo qué? Ese mano sabe la verdad de la vuelta. Panique ese mano, hermano. Está sospechando de nosotros, parcero. Ay, ya, ve. Y hay que aprovechar el momento, ¿sí me entiende? ¿Y vos cómo qué te estás craneando? ¿Qué estás pensando o qué? El cabo por fuera. Nosotros tenemos que ascender. ¿Qué nos toca hacer ahora? ¿Limpiar el camino? Pues sí, usted tiene razón en esa. ¿Y eso para dónde va, patrón? Voy para la peña a verme con mi contacto de la policía allá en el hotel. Eh, ¿y qué? ¿Quiere que lo acompañemos o qué? No. A ese mansito le gusta que vaya yo solo. Ustedes se quedan aquí encargados de todo. Mañana vengo y nos reunimos a ver cómo sigue el negocio de aquí en adelante. ¿Listo? Claro. Bueno, mucho ojo, ¿no? No me preocupe, patrón. Bueno, pilas, pilas. Aquí estamos pendientes. ¡Vamos! Despierticos, ¿no? Don Horacio. ¿Qué pasa, mi pana? Es que le tengo muy malas noticias. Pues ya, a ver. Encontraron muerto a su hermano Gildardo. Estaba en una fosa por los lados del lago Huacán. Y eso no es todo, señor. No, pues mi amor, que me cae. Tranquila, mami, no se preocupe que no sos más persona que este cabal. Es que, mami, vos tenés condoncitos ahí. No, mi amor. ¿Cómo así que no? Pues yo no tengo. ¿Qué? ¡Liberito! ¡Vamos! ¡Papá! Esta mañana mataron a Milton, su hijo. Iba en una moto. Lo cercaron y lo mataron a tiros. Eso fue inmediato, señor. La mayoría de nuestras familias al final se quiebran. Y no hay forma de volverlas a pegar. Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.